Gobierno se radicalizó pidiendo renuncias para salvar reformas. Así presionan a liberales, conservadores y la U. Además se desatopuja entre los ministros de salud y el interior. Crisis. En un intento por jugarse los últimos cartuchos para presionar a los partidos a que aprueben su polémica reforma a la salud, el presidente Gustavo Petro comenzó a pedir las renuncias de quienes llegaron al gobierno por cuenta de sus militancias en los tradicionales Conservador, la U y el Liberal, cuyas directivas se le revelaron a la coalición y se declararon en contra de la iniciativa. Y en el trasfondo de esa jugada está un duro choque entre los dos ministros que están manejando este tema en el Congreso, la de salud Carolina Corcho, quien está radicalizada en que se debe hacer la reforma como del lugar tal cual ella lo planteó. Y el del interior, Alfonso Prada, quien ha sido más pragmático intentando negocios y que ahora cree que su colega de gabinete está rompiendo la coalición de gobierno que tanto le costó tejer en el legislativo. La disputa se fue decantando durante la jornada y en la tarde del viernes se confirmó que el Ejecutivo les pidió la renuncia protocolaria a seis viceministros, los de la cartera de transporte Carlos Eduardo Enríquez y María Constanza García, quienes son cercanos al Conservador, los de las TIC Nora Mercado y Sergio Octavio Valdés afines a la U, y Felipe Arbovín y Aníbal José Pérez con raíces en el Liberal. Esa amenaza de un leve remesón en las oficinas del Ejecutivo es apenas la antesala de la batalla que se viene articulando en Palacio por el punto de no retorno al que parece llegar la discusión por la reforma a la salud, que llegó al capitorio en febrero entre bombos y platillos, y ya entrado el mes de marzo no ha conseguido ni la primera aprobación en la comisión séptima de la Cámara, donde se debe discutir. Corcho vuelve a fisurar coalición. Las movidas de la ministra de Salud por la reforma vuelven a poner a temblar la unidad del gobierno a punto de que desde la misma bancada del petrismo reconocen que hay diferencias de abordaje en la discusión de esos temas entre Corcho y Prada, el que ha dialogado con los partidos para conseguir el apoyo del Congreso a ese texto. El mismo presidente del Senado, Roy Barreras, habló de diferencias de método y orientación, entre ambos porque Prada, que hace bien un esfuerzo enorme por concertar, es un liberal socialdemócrata y representa a quienes creemos en la democracia representativa liberal. La ministra Corcho, legítimamente, representa a unos sectores de izquierda dura que creen en la democracia directa y liberal y no liberal. Está la disputa interna en la Casa de Nariño que fue Prada quien acordó con los partidos conservador. La UBI liberal incluir sus 133 requerimientos en el articulado, pero fue Corcho la que negó las proposiciones de la bancada y al final solo aceptó el 27% de esas propuestas, lo que fue interpretado por los tradicionales como una traición, y por Prada, como un palo en la rueda para la coalición en pleno año electoral. La razón es que la disputa va más allá de la discusión de la reforma y promete tocar las entrañas del gabinete. Criticar la reforma de Corcho pone a volar cabezas, tal como sucedió con la salida ley del ex viceministro de Educación Alejandro Gaviria del equipo de gobierno. Gaviria no tuvo pelos en la lengua para resaltarle los peros de la propuesta reformista porque acaba con las EPS y, al final, el presidente terminó respaldando el activismo de Corcho y cerrándole la puerta a los tecnicismos de Gaviria. La discusión entre los funcionarios no es técnica, sino de método y política. El ministro del Interior es un audaz político que sabe moverse en el Congreso, entre los legisladores y con las mismas cabezas de los partidos, una metodología que puede poner a marcha la ambiciosa agenda de 29 proyectos que tiene el Ejecutivo para este semestre. Pero Corcho, desde su activismo, lo repelió. Corcho es una médica psiquiátrica que hizo su carrera política cuestionando la función de las EPS dentro del sistema de salud. Cuando Petro ganó la presidencia, la llamó a ella para liderar el empague con la administración del exmandatario Iván Duque y terminó siendo la articuladora de la reforma que hoy tiene agrietada la coalición. En términos sencillos, es una de las tres bases ideológicas de su equipo de gobierno, junto a la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, y la de Minas y Energía, Irene Vélez. Nada no es un activista, sino político. Cercano al expresidente Juan Manuel Santos, de su paso por el Congreso, ganó la experiencia de moverse entre bancadas y esa pericia lo convirtió en el apaga incendios del palacio con su doble rol de ministro y portavoz para aclarar con pocas palabras lo que el presidente Petro no logra concretar en sus largos discursos. Y en Twitter, ella dije lo que Corcho corta. Esa doble función puede no ser suficiente para que las coaliciones de Prada se mantengan en el gabinete, y desde varios partidos dijeron que ven una clara posibilidad de que el ministro termine saliendo al cargo por las discordias con Corcho, tal como le sucedió a David y a finales de febrero cuando se filtró una carta con suturas críticas a la desahuciada reforma a la salud. Las mesas de trabajo por las reformas a la salud, la pensional y la laboral se volvieron el común denominador entre el Congreso y el gobierno, y quienes han participado en ellas aseguran que Prada ha sido el funcionario más conciliador de la presidencia en esas instancias. Si él sale, afirman, se generaría un cortocircuito en las comunicaciones difícil de reconectar. Otros van más allá y sentencian que por esta disputa se está reventando la coalición, y una voz del pacto histórico le puso hasta fecha de caducidad a esa numerosa bancada. La credibilidad de los partidos en el gobierno está atada a la permanencia de las figuras moderadas en este, como el propio Prada o el ministro de Hacienda José Antonio Campo, a quien la Universidad de Colombia le amplió la licencia hasta mediados de 2024, pues su estancia como ministro estatal permitió a esta institución para estar por fuera de las aulas. Si ellos se van, la confianza se pierde. Por lo pronto, lo que esperan los conservadores la uya liberal es que el martes, cuando por fin inicie la discusión de la reforma a la Comisión Séptima, se hayan incluido sus apuntes en el texto. Sin embargo, el último mensaje que le dio el gobierno a Dilian Francisco Toro, la jefa de la U, es que solo le harán caso al 27% de sus consideraciones, menos de la tercera parte. Los partidos dicen que solo apoyan la reforma si se tienen en cuenta todos sus 133 apuntes, una condición que todo indica que el Ejecutivo no cumplirá. En síntesis, se quedaría sin votos para que el articulado pase el primer debate en esa comisión. Y es que con estas nuevas posturas los votos se rebajarían así. 8 a favor, 4 del Pacto Histórico, 2 de Curules de Paz, 1 de Comunes y 1 de la Alianza Verde. 12 en contra, 4 de Liberar, 2 del Conservador, 2 de la U, 2 del Centro Democrático y 2 de Cambio Radical. Y solo quedaría un voto por definir de la Alianza Verde. Si esto se materializa, la reforma se hundirá por matemática simple. El presidente de esa comisión, Ahmed Skaf, apelan a la negociación hasta el último minuto y afirma que tienen hasta el 18 de junio para que la reforma sea aprobada. Para esa fecha tiene que estar todo concertado. En un caso extremo podría extenderse a sesiones extraordinarias, pero eso no se ha contemplado todavía, aseveró. Quedan 65 días para entonces, de los que apenas 42 son jornadas hábiles para negociar, lo que deja la reforma Tónia Petro al vaivén del tiempo. La discordia de su propio equipo y el diálogo de sordos que protagonizó su ministra Corcho. ¿Será el Ejecutivo o terminará desencadenando otro remesón ministerial?